Por otro lado, y ya algunos, como comentaba, algunos se observan en la decisión del compañero Vera, pero por ejemplo, en la página 6, cuando habla del día 23 de diciembre, de que inicia la etapa para que los aspirantes a diputados y presidentes municipales obtengan el respaldo ciudadano, anteriormente no hacían que eran 40 días. Si inicia el día 23, es decir, que nada más van a ser 9 días del mes de diciembre, y si concluye el día 29 de enero, entonces le sumamos 9 días, son 38, no los 40 días que nos señala con anterioridad, y que además el día 1 de octubre, en la sesión del pleno de la Corte de Justicia, señala que hay que poner mínimos, hay que poner los máximos, y establece los 40 días en la revisión constitucional que se hizo a nuestra ley. que, bueno, es bastante malita. Pero bueno, es la que tenemos, y con eso tenemos que ir por adelante. Entonces, aquí en esta hoja 6, si le sumamos los 29 días, más los 9 de diciembre son 38, ni siquiera les da unos 40 días a los candidatos independientes. Yo creo, como les señalé hace rato, y permítanme ser reiterativo, es que si hacemos reuniones previas, sesiones previas, de análisis, podemos seguir sacando todo eso, y aquí llegamos ya con un documento que a lo mejor podemos discutir más en otro sentido, pero no en cuestiones de ortografía o de aritmética. Es cuanto, muchas gracias. ¿Se tiene la palabra al licenciado Duro? Solamente para hacer una breve aclaración. Venimos con la intención de participar en este consejo, bajo el común denominador de los que se aplique la ley, y también la buena vena. Yo no dudo de la capacidad de la industria. Sin embargo, a veces hay una intención oculta de sembrar dudas donde no las hay. La respuesta al licenciado Oscar Vera respecto a que si tenemos facultades para desechar, si no se cumple con la paridad de género, pues la respuesta está en la misma ley. No hizo leer el primer párrafo al secretario técnico. Yo quisiera que leyera el segundo párrafo, el 309, para advertir claramente que sí son facultades del Consejo Estatal para no registrar las planillas que no cumplen con la paridad de género. Una vez que lea esto, que le pido al señor secretario técnico, solamente piensen ustedes en que no todo lo que se produce aquí es de buena fe. Pero suponemos que es de buena fe, pero no sirve. Ahí está la ley. Por favor, señor secretario. Artículo 309, segundo párrafo, si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, ya sea que se trate de requisitos documentales o los relativos a la paridad de géneros, el secretario ejecutivo o técnico, según corresponda, notificará de inmediato al partido político o candidato independiente correspondiente para que dentro de las 72 horas siguientes subsane él o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura y le apercibirá de que en el supuesto de no hacerlo le negará el registro correspondiente. Como ven ustedes, ahí está bien con la respuesta. Entonces, yo solamente les pido que obremos de buena manera porque si vamos a presentar nuestras posturas arbitrarias no vamos a llegar a ningún fin. Yo le apuesto a la legalidad y a la buena fe que todos los consejeros debemos partir aquí en esta razón de las. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el licenciado Vera. Qué bueno que el licenciado Vera nos viene a dar clases de derecho. Efectivamente, es un principio de derecho natural que la buena fe se presume. Lo que me extraña es que un abogado de los mejores abogados de San Luis quiere hacer truco. O sea, darle de buena fe y nos hace un truco. Yo dije que el artículo decía 309 último párrafo y él hace el truco y dice lean el anterior. Ese es el truco, esa es la magia. No, yo me refería al último párrafo y dije corrija si están hablando del último párrafo. Entonces, qué bueno que él habla de la buena fe pero para que la tome como actitud y conducta. Quien no fue un abogado que yo me lo reconozco. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Tiene el uso de la palabra el representante del Partido Opción Nacional. Buenas tardes. Yo quisiera abonar un poco a la buena fe y no en cuestión de interpretación sino en un sentido ciudadano y pleno y abonar también a que este concepto estatal electoral tiene obligaciones y plazos legales. Me parece imposible hacer llegar un documento que se tiene que aprobar en la apertura del proceso electoral. Creo que nosotros también como representantes de partidos políticos tenemos que tener la sensibilidad y la paciencia. Y de primera mano también da el voto de confianza a este consejo que con los hechos demostrarán si son dignos de esta confianza o en su caso si no lo son. Y hablando de temas jurídicos en el tema de alianzas partidarias en la opinión de su servidor lo que la Suprema Corte de Justicia resuelve no es que le competa al INE aprobar las alianzas para una elección a gobernador que es una elección estatal sino que el Pleno de la Corte lo que resuelve es que la legislatura del Estado no tiene facultades para legislar el tema de coaliciones por lo que en su caso la ley de partidos políticos aplicada por este consejo es la que deberá recibir el tema. Es nada más para ponerlo en su consideración y para poder aprobar este calendario que es de fundamental importancia. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra del licenciado Durón representante del PRI. Solamente por hacer la aclaración de que el calendario propone y en la tercera columna menciona el artículo. Si lo lee la mitad o nomás leen unos renglones o se lee lo que se conviene pues claro que vamos a llegar a una conclusión unilateral. En relación con la paridad de género pues es muy claro aquí habla del artículo 309 y yo solamente le dije que leía el párrafo segundo. Bueno, repito hay que leerlo todo con detenimiento y buena fe. Le apuesto a ella. Gracias licenciado. Bueno, yo no soy licenciado soy profesor y por eso a mí todas esas pláticas de licenciados me dejan de a seis. yo creo que lo importante de esto es que yo percibo o sea y ustedes me dicen o sea el asunto está en que si hubo un error me parece nada más un error ya lo pidió el licenciado Fábrega dice el último párrafo parece que se no aplica pero el que sí aplica es el que dice el compañero licenciado del PRI ¿no? me parece. Es todo ¿no? No hay problema ya los que tenemos otro tipo de ocupaciones en esta vida y que no somos licenciados pero que somos ciudadanos si queremos que impere la buena fe la honestidad la buena aplicación de la ley ¿sí? en este caso pues bueno todos los partidos políticos sí tenemos licenciados ¿no? Entonces por eso necesitamos un tiempecito los que seamos medio neófitos en cuestiones jurídicas y legales que ya aprenderemos un poco al estar aquí ¿no? necesitamos que nos nutran ¿no? pues aquí como lo pide el compañero del Cuentro Social ya todos los documentos normativos para los soberanos y manejarnos de la mejor forma yo creo que el encuentro aquí de varios partidos políticos un consejo estatal electoral ciudadano que es la aplicación de la buena fe al servicio de la voluntad popular ¿sí? y ya las aclaraciones bueno pues que son licenciados que pues están aquí pues que apliquen eso también ¿sí? y ya le importa no saber quién gana sino aclarar las cosas ¿sí? gracias Muchas gracias no hay ninguna otra intervención de ser así yo les propondría si podrían aprobar el calendario en lo general otorgando un plazo podemos decir de 10 días para que se realicen observaciones y se analice y se puedan incorporar a este documento si están de acuerdo los señores consejeros no sé si hay alguna intervención de los consejeros antes de la votación muchas gracias gracias señora presidenta a mí me parece que 10 días son muchos sobre todo porque estamos ya con los tiempos muy distracionados en el proceso yo sugeriría tomar 72 horas también estoy de acuerdo que podemos hacer el análisis determinadamente en los partidos y hacer las aclaraciones o las observaciones que consideremos pertinentes en un plazo no mayor de 72 horas para no irnos retrasando en el tema del calendario no sería mi propuesta muchas gracias señor representante en el uso de la voz la consejera Claudia Contreras por favor si voy a porque tenemos plazos para si no hubiera más intervenciones lo someteríamos a la votación en lo general dando un plazo de 72 horas para que los partidos y los representantes de los partidos nos hagan llegar sus observaciones que serán incorporadas al documento le pido al secretario que levante la votación en el consejero bien entonces a su consideración el calendario electoral con la observación de que se tendrá para los integrantes de este pleno un plazo de 72 horas para llevar a cabo las observaciones y las siguiera y en su caso después de analizadas incorporarlas en posterior sesión al mismo bien de manera nominal consejero José Martín José Martín Fernando Fasmora consejera Claudia Claudia Josefina Contreras Páez consejera Cecilia Eugenia Miguel Benzaba consejera Silvia Carmen Martínez Mendes consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal aprobado por unanimidad consejera presidenta Bueno en desahogo al séptimo punto del orden del día y para solicitar autorización de la publicación de la convocatoria a los ciudadanos que pretendan el registro como aspirante a candidato independiente a cargo del gobernador del estado diputado local de mayoría relativa y presidente municipal solicito al señor secretario que haga lectura del documento para su análisis y discusión Bien con su permiso consejera presidenta se procederá a la lectura a la convocatoria respectiva que dice lo siguiente Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Estado de San Luis Potosí convocatoria a las ciudadanas que deseen obtener el registro como aspirante a candidato independiente a los cargos de elección popular gobernador constitucional del estado diputado local de mayoría relativa que integrará la sexagésima primera legislatura de la honorable congreso del estado y presidente municipal aclarando que este último en los términos del artículo 243 fracción primera de la ley electoral vigente en el estado en su oportunidad deberá presentar solicitud de registro de planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional ante el comité municipal electoral respectivo bases primera conforme a lo dispuesto en los artículos 72, 73 y 74 de la constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí el gobernador del estado no podrá durar en su encargo más de seis años e iniciará su ejercicio el 26 de septiembre del año de su elección segunda de acuerdo con lo establecido en los artículos 40, 42, 43, 44 46 y 47 de la constitución política del estado de San Luis Potosí el ejercicio del poder legislativo se deposita en una asamblea de diputados que se denomina congreso del estado